Alfonso, usó la albis, primo, huyando un gorro Hace algún tiempo vivía pensando hacerle un gorro con gran placer A todo lo viejo mi pueblo amado que por sus calles me vio ofrecer Hoy llegó el día que la alegría llenó de dicha mi corazón Cantemos todos haciendo coros la melodía de esta canción Canta ese borrosito luviego, mi tolubiego, cántalo Goza mi borrosito luviego, pueblo querido, gózalo Canta ese borrosito luviego, mi tolubiego, cántalo Goza mi borrosito luviego, pueblo querido, gózalo Arquitecto Víctor Alfonso, tu idea, provechino Goza mi borrosito luviego, cántalo Goza mi borrosito luviego, cántalo Goza mi borrosito luviego, cántalo Goza mi borrosito luviego, pueblo querido, gózalo Canta ese borrosito luviego, mi tolubiego, cántalo Goza mi borrosito luviego, pueblo querido, gózalo Mi tolubiego, pueblo querido, yo sé que nunca te olvidaré Aquí nací, aquí crecí, y ahora contigo envejeceré Cómo olvidar a aquellos cantandos que en bellas noches siempre bailé Cuando tocaba esa gran banda, la 19 de San José Canta ese borrosito luviego, el fuego del tronco que con su pita yo jugué Goza mi borrosito luviego, el dominó que en estos tiempos poco se ve Canta ese borrosito luviego, mi tolubiego, cántalo Goza mi borrosito luviego, pueblo querido, gózalo Hermanas Ludis y Lenis Bertel, disfrútenlo Goza mi borrosito luviego, cántalo Goza mi borrosito luviego, cántalo Gracias por ver el video.